... Buenas noches y bienvenidos a este espacio. El alcalde de Benalmádena ha presentado esta mañana... ...la ampliación del Centro de Participación Activa de Mayores Anicatorres. En este proyecto se incluirá una nueva planta... ...que incluirá un gimnasio y una biblioteca. Joaquín Villazón, concejal de Deportes... ...ha presentado esta mañana la Gala del Deporte... ...que se celebrará este jueves. En este evento se entregarán más de 100 galardones... ...a las asociaciones y deportistas de la localidad. Y la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel... ...incorpora una zona joven en sus instalaciones. En este área se unirán libros y actividades... ...dirigidas al público juvenil... ...para que éstos se identifiquen con la biblioteca. El proyecto para la ampliación del Centro de Mayores Anicatorres... ...ya se está redactando. La financiación de estas obras estarán a cargo... ...del suplemento de crédito del ejercicio 2018. El alcalde de Benalmádena ha anunciado esta mañana... ...que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites... ...para la ampliación del Centro de Participación Activa de Mayores Anicatorres. El primer edil ha informado que la redacción del proyecto ya está en ejecución... ...y las obras del mismo que estarán a cargo del suplemento de crédito del ejercicio 2017... ...comenzarán próximamente. Ya estamos redactando lo que es el proyecto. Ya tuvimos una reunión previa con el colectivo... ...creo que fue sobre el mes de agosto en el que le estuvimos enseñando un anteproyecto... ...para que ellos opinasen y para que se hiciesen parte responsable del mismo. Les pareció bien. Se ha encargado la redacción del proyecto. Ya está contratado. Es un arquitecto del municipio quien está redactando el proyecto de ejecución. Y creemos que en breve, tan pronto tengamos el proyecto de ejecución en nuestras manos... ...pues sacaremos a la licitación lo que es las obras en sí mismas. Lo que es la propia ampliación. Así que creo que con esto damos cumplido a la reivindicación por parte del colectivo... ...de ampliar ese centro de mayores Anica Torres... ...pues para poder acoger mayor número de actividades... ...y para poder tener más espacio para el desarrollo diario de sus propios eventos y actividades. El alcalde ha recordado que el pasado verano ya se mantuvo una reunión... ...con la Junta Directiva del Centro para mostrarles el primer borrador del anteproyecto... ...y poder así recoger sus impresiones y sugerencias. Una vez se concluya el proyecto de ejecución se sacarán a licitación las obras... ...para que éstas comiencen lo antes posible y así atender la demanda de este colectivo. El nuevo proyecto contempla la creación de una segunda planta... ...y la incorporación de instalaciones como gimnasio, biblioteca y zonas adaptadas. El Hotel Holiday Polinesia acogerá este jueves 21 la 31ª Gala del Deporte. Esta gala representa lo mejor de la actividad deportiva de Benalmádena durante todo el año. El concejal de Deportes Joaquín Villazón, la directora del Hotel Holiday Polinesia, Cecilia Pérez... ...y el director técnico del Patronato de Deportes Municipal, Juan Carlos Maestro... ...han presentado la 31ª edición de la Gala del Deporte... ...la cual se celebrará en el Hotel Holiday Polinesia el próximo jueves. La Gala del Deporte es una evaluación del trabajo realizado... ...desde el Patronato de Deportes Municipal... ...que representa lo mejor de la actividad deportiva en Benalmádena. En Holiday World creemos que parte del futuro del municipio pasa por seguir trabajando... ...en la promoción del turismo deportivo y en la inversión en activos que hagan crecer este segmento... ...como la Vía Verde, el carril bici, los senderos de Benalmádena... ...porque nosotros ya somos receptores de este segmento deportivo. En Holiday World acogemos a equipos de fútbol, equipos de rugby... ...a la Vuelta Ciclista de Andalucía próximamente de nuevo con nosotros... ...y bueno, si ellos nos eligen como destino es porque no solo Holiday World... ...sino el municipio Benalmádena hace mucho por este segmento y debe seguir creciendo. El turismo deportivo responsable y de calidad no solo hace crecer al sector turístico de la zona... ...sino también al municipio como tal. El concejal ha informado que este año se entregarán en torno a 136 premios... ...en 37 modalidades deportivas diferentes. Entre deportistas, escuelas deportivas, asociaciones y entidades colaboradoras. Villazón ha desgranado algunos de los premios principales que se entregarán durante toda la gala. Tenemos el mejor deportista provincial masculino que este año ha coincidido... ...en Adrián Bandera Fernández, un deportista que practica el balonmano... ...que ha sido campeón de España, campeón de Europa, está en la selección... ...tiene una serie de medallas que tampoco vamos a enumerar aquí todas. En el deporte femenino tenemos a Paula Ruiz, que es una de las mayores promesas de la natación en este momento. El mejor deportista local tenemos a Esteban Díaz López, que es ese chico que creo que conocemos todos... ...en la motonáutica, es decir, que ha sido campeón del mundo en su modalidad, es decir, una gran esperanza. En el deporte femenino tenemos a Rara López, que con 14 años ya está... ...en un atleta que con 14 años ya está en los campeonatos absolutos, creo que aquel que conoce un poco el deporte... ...y sobre todo el atletismo, que una niña de 14 años esté compitiendo con mayores en el deporte absoluto... ...es una cosa muy difícil de conseguir. Dentro del mejor evento deportivo tenemos el triatlón de Benalmádena. El mejor entrenador local tenemos a Michel Torres, que es un entrenador del club de la raqueta. En el mejor club local tenemos al Club Balomano Maravillas, que todos recordamos los éxitos que ha tenido... ...durante este año e años anteriores en la práctica del balomano. Y tenemos también premios especiales para los colaboradores y promotores, como Prometido Protección Civil... ...la Policía Local y del Prado PS, es decir, son colaboradores que para cualquier acto que hacemos... ...los tenemos siempre a nuestra vera, para cualquier carrera, para cualquier evento. Y tenemos otros premios especiales por otros méritos, a Daniel Cárdenas Casado, al programa Contamos contigo sin barreras... ...y a Rafael García y Ángel Sobria. La gala comenzará a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del Hotel Holiday Polinesia. La juventud contará con un área propia en las bibliotecas públicas de Benalmádena. Esta zona se presenta como un reclamo para el público más joven, incluido en el programa Empleo Joven. La delegada municipal de Cultura, Elena Galán, ha presentado la segunda fase del proyecto Marketing Social... ...Bibliotecas para Todos, que se está desarrollando a través del programa de Empleo Joven... ...y de más de 30 años de la Junta de Andalucía y la Unión Europea en la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel. Este proyecto incluye la redacción de un plan de fomento de la lectura, la proyección de medidas de promoción... ...de las bibliotecas públicas y la elaboración de material escrito y audiovisual inédito... ...para el enriquecimiento del fondo local y la divulgación de la cultura y el patrimonio de Benalmádena. Dentro de las primeras medidas propuestas en esta investigación, la delegada municipal de Cultura presentó ayer... ...Biblioteca Joven, un área con la que se pretende unificar los libros y las actividades dirigidas al público juvenil... ...y con la que se favorezca que los jóvenes se identifiquen con las bibliotecas. Gracias al Plan de Empleo Joven y Más 30 de la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo un plan de fomento de la lectura. Dentro de este plan de fomento de la lectura se ha realizado una encuesta... ...para conocer los hábitos lectores de la población de Benalmádena. Y también hemos sido conocedores de cómo los jóvenes ven nuestra biblioteca. La ven más como un espacio para estudiar, pero no la ven como algo cercano a sus intereses. Por eso hemos establecido todo un plan de acción para acercar la biblioteca a los jóvenes. Y dentro de ese plan de acción hemos establecido una primera actividad... ...que es la creación de un espacio joven, de la biblioteca joven... ...donde se va a contener todo, digamos, todo el material documental... ...cómo se van a realizar actividades propias para el público juvenil. Por otro lado, Galán aprovechó para recordar que los integrantes del Club del Cómic Víctor Mora... ...coordinado por José Ramón Martínez Berastegui... ...celebran el próximo jueves 21 su último encuentro del año. Para la ocasión han elegido debatir en torno a la editorial Marvel... ...la compañía responsable de cómics con superhéroes como el Capitán América... ...Spiderman o Lobezno y que hace poco cumplió 75 años. Los seguidores de este género podrán elegir entre el casi medio centenar de títulos... ...de la editorial Marvel que se encuentran en la Comicteca de la Biblioteca Pública... ...de Arroyo de la Miel. Arranca la campaña de Navidad de la ACEP con más de 3.000 euros en premios y regalos... ...para repartir las calles comerciales de Arroyo de la Miel... ...recibirán la visita de Papá Noel durante los días 20 y 21. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena... ...y la Asociación Centro Comercial Abierto de Benalmádena... ...ponen en marcha hoy una amplia campaña de Navidad bajo el lema... ...Compra y Consume en Benalmádena, ganamos todos. La iniciativa comprende varias acciones promocionales... ...y concursos que repartirán más de 3.000 euros en premios y regalos... ...además de una serie de actividades destinadas a fortalecer la concienciación... ...entre vecinos y visitantes de las ventajas de comprar y consumir en comercios locales. Bajo el eslogan, esta Navidad compra y consume en Benalmádena... ...el Ayuntamiento de Benalmádena, desde la Delegación de Comercio... ...iniciamos lo que es la campaña de Navidad para el consumo en nuestro municipio. También, por supuesto, con la colaboración especial, como siempre... ...con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena... ...donde, en breve, en un momento, tanto Rosa como el resto de sus juntas dará detalle... ...de todos los actos para promover e incentivar las compras en nuestro municipio. Algo tan importante, porque hay que recordar siempre que ayudamos a nuestro comercio local... ...y eso es ayudar a nuestras economías. También recordar que esta campaña que hoy empieza la cartelería... ...en las vallas publicitarias de nuestro municipio, a través de la empresa Innoven... ...también el día 28, el pasado 28 de noviembre, arrancó una campaña en radio provincial... ...en Radio Marca y Cadena Dial, donde, bueno, ha estado más de ciento y pico cuñas... ...hasta prácticamente el 9 de enero estará pendiente, estará emitiendo esas cuñas... ...promocionando la compra y el consumo, con lo cual, pues bueno, invitar a todos los vecinos... ...de Benalmádena a que sigan haciendo sus compras y consumiendo nuestro municipio... ...porque de esa manera ayudamos a todo nuestro municipio. Recordar que desde el ayuntamiento se ha hecho un bando con el motivo de autorizar... ...y así lo recoge lo que es la Junta de Andalucía, de que los ayuntamientos... ...puedan autorizar durante la época estival, o en este caso de Navidades y Reyes... ...la ampliación de dos horas cualquier establecimiento que esté relacionado... ...con lo que es la restauración, los pubs, barcos música, discoteca, etcétera. Esa ampliación de horario es lo que hace, sobre todo en la noche del 31 y el día 1... ...y el día 24 y 25 y por supuesto lo que es el día 5, 6 y 7 de enero. Esas horas tendrán el incremento hasta dos horas más de lo permitido en sus ordenanzas... ...los ordenanzas y reglamentos que tenemos todos los establecimientos... ...y que hay los establecimientos en el municipio. Los representantes de ACEF han detallado la campaña junto al concejal de Comercio... ...Bernardo Jiménez, destacando la principal acción. El concurso Gana un escaparate, en el que se sorteará un conjunto de regalos... ...valorado en más de 2.000 euros entre los clientes de los comercios y establecimientos... ...asociados a la ACEF con un único ganador. Desde la ACEF se retoma una actividad que ya se realizó el año pasado. El concurso Gana un escaparate, que el año pasado ya se efectuó y tuvo bastante éxito. Se sorteará una serie de regalos valorados en más de 2.000 euros... ...entre los clientes de comercios asociados a la ACEF. Estos comercios y establecimientos contarán con unas papeletas... ...para repartir o regalar a sus clientes aquellos que realicen compras superiores a 20 euros. El sorteo, como ya se hizo el año pasado, se hará ante notario. En este caso se hará el día 9 de enero ante notario, entre todas las papeletas... ...que hayan consumido y que participen. El escaparate estará expuesto hasta el día 8 de enero en la inmobiliaria Alros... ...que se está preparando ahora mismo el escaparate... ...y allí se podrán ver lo que componen los regalos que se van a sortear. Damos expresamente las gracias a todos aquellos establecimientos asociados a la ACEF... ...que han colaborado con la donación de regalos para poder montar este escaparate. La responsable del colectivo empresarial ha precisado que los comercios y establecimientos... ...asociados a la ACEF contarán con papeletas que serán repartidas entre los clientes... ...que realicen compras superiores a 20 euros. Los participantes rellenarán estas papeletas con su nombre y teléfono... ...y las dejarán en los comercios y establecimientos donde hayan realizado sus compras. Consiste en que se van a repartir 1.000 euros con la colaboración de la Cámara de Comercio de Málaga... ...y los premios son seis, tres en la categoría de escaparates y tres en la categoría de establecimientos. Los premios son de 250, 150 y 100 euros para el primer, segundo y tercer premio respectivamente en cada categoría. También recordar que para mayor difusión de los establecimientos participantes... ...se colgarán las fotos en la página de Facebook de la ACEF... ...y todas aquellas que tengan al menos 100 me gusta... ...pues tendrán cinco puntos más adicionales que se sumarán a la puntuación del jurado. Los más pequeños también serán protagonistas en esta amplia campaña navideña... ...ya que la ACEF realizará animaciones con la presencia de Papá Noel... ...acompañado de dos elfos que visitarán en un buggy las diferentes calles comerciales... ...para repartir a los niños pequeños regalos durante los días 20 y 21 de diciembre. La asociación Lucky Quilters Benalmádena entrega a CUDECA el dinero recaudado... ...en la primera exposición internacional de Art Quil y Patchwork. Esta asociación que acaba de nacer ya tiene nuevos proyectos para colaborar con CUDECA. La concejala de Cultura Elena Galán ha participado esta mañana en el acto de entrega a CUDECA... ...del dinero recaudado por la asociación Lucky Quilters International... ...durante la primera exposición internacional de Art Quil y Patchwork... ...celebrada en el castillo Bilbil. La presidenta de la asociación, Oksana Mader, ha entregado el cheque... ...al responsable de comunicación de CUDECA, Ángel Krevers. Hoy es un día doblemente importante. Importante porque hemos podido celebrar en septiembre la semana internacional de Art Quil... ...de Passwork, que se lleva celebrando este año y que pretendemos que se pueda seguir continuando... ...esta exposición internacional. Pero además hoy es doblemente importante porque es la entrega del cheque... ...de lo recaudado por esta asociación para la Fundación CUDECA. Es decir, la importancia que tiene que se colabore, digamos, con esta Fundación CUDECA... ...por la labor que vienen desempeñando en nuestro municipio y que abarca al resto de nuestra provincia... ...que es conocida por su labor tan importante y que desarrollan y tan necesaria... ...en nuestra provincia, en Málaga, pues también es doblemente importante... ...porque están erradicados aquí en nuestro municipio. Y la Asociación del Passwork quiere colaborar con la Fundación CUDECA para hacer visible... ...que también existe un ramo de solidaridad para que todo el esfuerzo que ellos hacen... ...pueda revertir en la Fundación CUDECA. La presidenta de la Asociación de Passwork ha destacado el carácter único y gran valor artístico... ...de las piezas expuestas en esta primera muestra, presentadas por maestras y artistas... ...como la ucraniana Ludmila Eremenko o la maestra de Moscú y socia de Lucky Kilters, Irina Chechini. Nuestros agradecimientos al primer lugar llegará a los vecinos de Benalmádena... ...que desde principios nos da toda su confianza y su aportación. No vamos a disminuir al gran apoyo de los comercios del arroyo de la miel... ...como la tienda de las Cortinas Azahar, la tienda del CHCH, los muebles David... ...la Asociación de Yoga Sabasana y nuestros amigos personales... ...que nos habían ayudado a vender las papeletas a favor de CUDECA. Somos una asociación recién nacida y registrada por la Junta de Andalucía... ...de hace tres meses y media, y en nuestro municipio de hace tres semanas... ...pero en este tiempo tan corto, demostrando, aparte de la exposición internacional... ...del Art, Quilt y Patchwork, la cara solidaria con Fundación CUDECA. Este es el segundo cheque que estamos entregando juntos con el Ayuntamiento de Benalmádena... ...al favor del auspicio, y son en estos tres meses y medio casi alrededor de dos mil euros... ...en un tiempo demasiado corto. El representante de CUDECA ha agradecido a la asociación su apoyo desinteresado. Quiero agradecer a Lucky Quilters Internacional y también al Ayuntamiento de Benalmádena... ...todo el apoyo que nos da cada año y que hace poco, pues eso, como ha mencionado ella, la presidenta... ...casi han recaudado dos mil euros en más de tres meses, así que es una recordación fantástica... ...que nos va a ayudar a seguir cuidando a personas con cáncer y otras enfermedades... ...en estado avanzado, así como apoyar a sus familiares. CUDECA presta su ayuda a más de mil personas cada año y gracias a donativos como estos... ...puede seguir contribuyendo a esta causa tan necesaria. Los alumnos de la Escuela de Danza de Benalmádena Pueblo actuaron ayer... ...para sus familiares y vecinos de la localidad, en la Casa de la Cultura. Con esta actuación los alumnos mostraron todo lo aprendido durante el primer trimestre. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogió ayer la actuación de los alumnos... ...de la Escuela de Danza de Benalmádena Pueblo. Durante toda la tarde los familiares y vecinos de la localidad disfrutaron de actuaciones... ...de danza de todos los estilos. Esta actuación fue una demostración de todo lo aprendido por los alumnos... ...en este trimestre escolar, gracias a su profesora Isabel Palomo. Y hoy las familiares pueden ver esa puesta en escena de esta Escuela de Danza de Benalmádena Pueblo. Para ellos es toda una satisfacción el poder mostrar todo ese aprendizaje... ...que han ido adquiriendo a lo largo de todo este trimestre. El evento comenzó a las 8 de la tarde en un salón de actos repleto de padres... ...con pacientes por ver actuar a sus pequeños. Es momento del repaso a lo más destacado del día. El alcalde anuncia la ampliación de centros de participación activa de mayores a Nica Torres. Este próximo jueves se celebrará la Gala del Deporte en Benalmádena. La Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel ha establecido una zona joven con sus propias actividades. Cielos con intervalos de nubes bajas y brumas. Temperaturas en descenso y vientos flojos variables de componente este. La temperatura máxima prevista es de 16 grados y la mínima de 4. La temperatura máxima prevista es de 16 grados y la mínima de 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.